Cristiana. Por ejemplo, Doña Chucha. En San Cristóbal no había donde cuidar a los niños y niñas huérfanos, así que María Victoria de la Cruz, a quien apodaban Doña Chucha, empezó a recibir en su casa a menores desamparados, educándolos, alimentándolos e inculcándoles la fe cristiana. Hubo momentos de escasez, pero la fe de Doña Chucha era tan grande como sus sueños. Hoy, decenas de los niños que educó son hombres y mujeres útiles a la sociedad. Como Doña Chucha, podemos comprometer nuestras vidas al servicio de los demás. Como Doña Chucha, podemos dar el ejemplo. Banco Central de la República Dominicana. La Dirección General de Impuestos Internos, Carlos, acaba de publicar que sus recaudaciones aumentaron un 27.1% con relación a igual mes del año pasado. Sin embargo, me llama a risa el hecho de que Arturo Martínez Moya, el economista de la Comisión del PRD, dice que no se querían dar los datos porque las recaudaciones de febrero cayeron más que las que habían caído en enero, que cayeron de manera significativa. Pero, ¿qué te parece a ti esa información en sentido general? No, a mí no me sorprende, porque si la economía se está dinamizando e independientemente... ¿Y realmente se está dinamizando la economía? Bueno, independientemente de la medición, tiene que estar mejor que el año pasado para esta época. ¿Cualquier cosa es mejor que el año pasado? Claro, porque no estamos en medio de una recesión global. Entonces, este año es de suponerse que la economía va mejor. Además, las tasas de interés han seguido bajando, prácticamente se han desplomado. Entonces, si la economía está dinamizando, es de esperarse que los impuestos, las recaudaciones también se incrementen. Además, Juan Hernández ha demostrado ser muy eficiente como recaudador. No, te cobra con su risita, te cobra todo lo que te tiene que cobrar. Sí, sí. Y hay que pagarle. Exacto. Entonces, el hecho de que la DGI... Déjame decir una cosa. Ahora mismo la DGI es responsable del 75% de las recaudaciones. Le pasaron lo del petróleo. Hay una fuente ahí, parece que fue la única que se cayó, que quedó con un 86% de realización, ¿no? Porque avarentemente hay que revisar la ley, ¿no? En estos últimos días se han estado frisando los precios. Posiblemente, cuando se aproximen las elecciones, tú verás que los precios se van a mantener congelados, ¿no? Eso tiene un efecto. Alguien tiene que cargar con ello, ¿no? Entonces, la DGI, en todo su capítulo, ¿no? De recaudaciones. Tuvieron incrementos. Hay algunos que están ahí más que duplicados. Aquí está, inclusive. Dice, por ejemplo, que los ingresos de los impuestos a la renta de las personas físicas aumentaron un 151.3%. El impuesto selectivo al consumo, al tabaco, 137.9%. El impuesto ad valorem sobre hidrocarburos, subieron los combustibles a propósito en esta semana, 136.4% y el ITEV, 109.9%. Se estimó que la ley de reembolso por los gastos de educación podría representar una reducción de cerca de mil millones. Por eso eran 86 millones, por favor. ¿Qué te indica eso? Que no tiene sentido porque tú le estás quitando, tú le estás distributiva de 29 mil pesos. Y menos del 10% de la población gana por encima de los 29 mil pesos. Pero tú sabes que el objetivo de eso... Pero es que además eso burocratiza más la ley. Salió un estudio del BIC que dice que en la región, nosotros, conjuntamente con Guatemala, somos de los más ineficientes en eso. Porque requerimos 324 horas para preparar los asuntos de impuestos. En un país desarrollado son 177 horas lo que se requiere. Entonces, la tendencia moderna es desburocratizar, simplificar, porque además la evasión muchas veces obedece a las complicaciones. Entonces, esa ley es un disparate. Lo aprobaron los congresistas, no sé para qué. Juan Hernández fue muy hábil. Es decir, la devolución de los recursos a las familias. Juan Hernández lo complicó tanto, mira. Que mucha gente prefiere mejor ni tocar esa tecla, porque tú vas buscando esa devolución y te va a salir el cuco. Pero mi esposa está feliz porque le devolvieron un dinero de lo que ella paga mensualmente de colegio. Bueno, pero se lo devuelven a ustedes. Pero entonces no hay para comprar butacas en las escuelas. Ni hay para comprar computadoras. Pero eso es otro problema. Entonces, bueno, está bien. Pero cuando tú me devuelves a quienes pueden pagar, colegios y escuelas, que tienen nivel de ingreso como en el caso de ustedes dos, aunque no son de los peores ingresos de la sociedad. ¿Usted lo está quitando entonces a los que sí lo necesitan, que es la enseñanza pública? Sí, pero tú sabes que el punto ahí cuál era. El punto era transparentar lo que pagan los colegios, porque entonces me puedo meter en lo que son las cuentas de los colegios. Es decir, el flujo de los colegios, que muchos colegios tú sabes que no registran pago de impuestos. Yo no sé el costo de controlar eso, pero para 89 millones me temo que ahí sale más cara la sal que el chivo y está burocratizando más, cuando lo que deberíamos hacer es simplificar el sistema tributario. Por último, Carlos. Sí, ya está bueno. La tasa de inflación 0.14 en febrero. ¿Tú lo dudas? No lo dudo, pero los precios no están subiendo aparentemente. Bueno, en el mes de febrero... Digo, eso es normal también. Enero y febrero son meses de una disminución de la demanda de manera normal. El impacto de los combustibles fue muy bajo. Hubo un incremento en los productos de alimentos, de bebidas, eso por lo de Haití, la sobra de demanda, y todavía persiste el problema del azúcar, por ejemplo, tú lo has visto, que no se sabe en qué va a parar. Se va a complicar eso. Se va a complicar, se va a complicar. Yo creo que este año vamos a terminar también por debajo de dos dígitos. Que Dios te oiga. Que Dios me oiga. Carlos. Que Dios te oiga. Que Dios te oiga.